Viendo las últimas semanas de Collision, a mí cuando empezó me parecía que era un show brutal porque tenía FTR, porque tenía CM Punk y ahora lo veo cada vez un poquito más como un show de paso, especialmente porque los luchadores caracterizados en Collision, lo vimos la semana pasada o la anterior, normalmente no suelen salir o en Dynamite y sobre todo no suelen salir los pay-per-views. Y yo creo que aquí está haciendo All Elite Racing una distinción de Dynamite es el primero y Collision es el segundo, que no sé si beneficia el show de los sábados, la verdad. Aquí creo que lo comentamos hace mucho tiempo, así que hay mucha gente que nos escucha, normal que no se acuerden, pero aquí la gran ventaja que tiene WWE es que tiene lunes y tiene viernes. Yo creo que eso ayuda a hacer productos muy, muy diferenciados, aunque sean lo mismo, te ayuda a descansar, no vale una cosa el lunes, la otra el viernes, pero es todo entre semana, bien. Claro, Dynamite, obviamente viendo el mercado que había, se metió a los miércoles, pero al meterte a los miércoles eso para mí hace muy, muy, muy difícil poder encabir un segundo programa. Y más si no es un programa nuevo, lo que me refiero que es que se graba después de Dynamite. Si no es muy complicado, además un sábado, ver un semanal un sábado creo que cuesta, pienso yo, y más para un aficionado de wrestling que está acostumbrado que el sábado, los domingos tengas eventos especiales, creo que cuesta mucho conectar con Collision, pero es lo que tú decías, ¿no? Al principio era como el programa de CM Punk con FTR, que dices, ah, puede tener un poco de personalidad propia, ahora parece, bueno, es que parece una cartelera indie, no parece un programa como tal para desarrollar historias, para avanzar. No está mal, ¿eh? No está mal, que no se me malinterprete. No, no está mal, ni mucho menos. Porque tienes... No cuaja como un segundo programa de una empresa televisiva. No, no me parece que sea un programa igual a Dynamite. Dynamite es imperdible, porque ahí es donde suceden todas las historias, y aquí vas pasando el tiempo. Por ejemplo, tienes a Will Osprey, que tiene un combatazo contra Kylo Reilly, y que tú lo ves y dices, coño, vaya combatazo, y te paras a pensar y dices, guay, es un muy buen enfrentamiento. No me ha aportado en exceso, es lo mismo que los paquetes de vídeo. Oye, por si tienes un paquete de vídeo, es Surfer Streetland. Va a defender contra Roderick Strong la semana que viene, cosa que para tema de rankings no lo acabo de comprender muy bien, se acaba de perder el Internacional. Pero bueno, va a retar por el título. Te paras a pensar y tampoco es que me aporte mucho más, ¿no? Tienes un vídeo de Jack Perry que ya salió en redes sociales, tienes combate de los War Horsemen, tienes combate de Katsullori, Shibata y Daniel García, combate individual de Claudio Castagnoli... Son todas estas historias que me aportan en un segundo nivel. Son interesantes, ¿eh? Y los combates suelen ser buenos. También hay muchos quash, pero cuando hay combate de más de 10 minutos suelen ser muy buenos. Pero son historias de segundo nivel que no suelen llegar a pay-per-views muy poblados. Entonces, cuando no llegas a pay-per-views de 10 combates, a mí me parece que sí hay un problema. Porque creo que estás haciendo de menos collision. Y verdaderamente creo que le vendría estupendamente bien tener un draft. Y que se diversifiquen los nombres y que esto no sea única y exclusivamente un complemento de Dynamite. Que pueda tener entidad por sí misma, a pesar de que la estética sea distinta, y que pueda tener la misma relevancia que tiene Dynamite. Y a mí, a día de hoy, no me lo parece. Y aquí también entramos en el problema que he dicho al principio, que para mí es súper clave. Que tú puedes grabar dos horas de Dynamite, pero luego te quedas para grabar Collision, luego te quedas para grabar Rampage. Claro, lo grabas todo de una tirada y al final está todo el mundo cansado. Y no me refiero a físicamente, sino ya emocionalmente, mentalmente, a decir, ostras, que sí que me gusta el wrestling, pero ir a un semanal que me dure cuatro horas, cinco si hay tiempos muertos, yo tengo que llegar antes y luego salir y hay colas. Claro, estoy dedicando cinco horas de un miércoles a ir a ver wrestling. Cuando, claro, lo normal es dedicarle dos horas. Yo sigo defendiendo la programación de dos horas por encima de las tres de Raw, obviamente. Y yo creo que aquí es donde no funciona. A mí me cuesta mucho conectar con Collision, pero también por eso, porque es un semanal eso. Los sábados, que para mí no es día de semanal y me cuesta mucho comprarlo como semanal. Y es una pena, pero es lo que digo. WWE tenía el monopolio, se agendó lunes y viernes y luego en XT los martes. Y tú dices, vale, pues yo me coloco los miércoles, que ahora mismo no hay nada, porque si hay otra competición que es TNA, está los jueves. Vale, perfecto. Pues me agendo los miércoles. Pero claro, teniendo miércoles, lunes y viernes sabes que estás ocupado. ¿Qué haces? Si quieres un segundo programa, pues mira. Te vas al fin de semana y la realidad es que para mí no cuaja como un segundo programa. Yo entiendo que la gente podrá pensar, ostras, pero si los grandes programas semanales iniciaron en el sábado, ¿no? Saturday Night Main Event en aquella época de los 80 con Hulk Hogan y toda la pesca. Y digo, sí, ok, pero había muchísima menos competición y sobre todo había muchísimo menos pay-per-view, muchísimo menos de donde poder sacar. En cambio aquí estás siendo solapado una tras otra, tras otra vez por un montón de cosas que suceden a lo largo y ancho del fin de semana. A mí ahora mismo Collision me parece un... O sea, que no lo digo faltando al respeto porque tampoco es criticar, o sea, no es hablar mal, pero me parece un show indie. Y cuando digo me parece un show indie no lo digo por producción o por no sé qué, sino un show indie, yo lo describo de esta manera al referirme... O sea, me refiero así, describiéndolo como un show del que tú hablas con tus amigos y te dicen ¡Ostras, mírate este combate de Collision! Igual que te pueden decir, mira este combate de GCW. O mírate este combate de Stardom. O mírate este combate de X. Mírate este combate de Y. Así ahora mismo veo Collision. Es un show indie que no vas a seguir semanalmente, o muy poca gente como tal va a seguir semanalmente, o bueno... Pero de vez en cuando vas a ver un combate del programa porque te han dicho ¡Ostras, mira, este es muy bueno, míratelo! Pero que te va a costar el seguimiento, eso es a lo que me refiero. Sí, sí. Yo tengo esa dificultad, ¿no? Yo lo veo y lo consumo y me gusta lo que hacen en buena parte, pero sí que me cuesta seguirle el hilo a las historias, más que nada porque estas historias se quedan aquí y no saltan hacia otro lado, ¿no? Y siempre te gusta en este sentido, por eso la gente ve NXT, porque le gusta ver a la gente desde abajo saltar hacia arriba, ¿no? Por eso la gente ve las canteras de los equipos, ¿no? Pues esto es un poco más de lo mismo y a mí me gustaría que pudiesen saltar algo más al estrellato y con Collision me parece que se quedan un poco a medio camino, a ver si lo solventan y sobre todo a ver qué pasa también, porque yo creo que un draft sería lo más lógico y así cada talento trabaja su día de la semana y si tienes que grabar Rampage y que sea dual, lo grabas, pero que unos trabajen el sábado, que otros trabajen el miércoles, te dejas de líos de grabación, dejas de que el público descanse y para mí sería un acierto. Pero bueno, habrá que ver qué hacen con Collision, sobre todo viendo también que tienen que renovar en breve los contratos televisivos con Warner Bros. Discovery. ¡Gracias!